Con la participación de productores del Valle de la provincia del Dorado, se inició a la feria agropecuaria ubicada en las instalaciones del mercado privado Santa Anita, ubicada cerca al puente Atumpampa del distrito de Morales, a donde la población acudió desde tempranas horas de esta mañana para comprar sus productos para hacer sus juanes entre gallinas de chacra, arroz, entre otros a muy bajo precio. Paul Alarcón dijo que este mercado itinerante no permitirá la presencia de revendedores mismos que solo llegan a comprar en cantidad, dejando a los compradores comunes sin el producto para llevar a su casa. Mucha fe, que siempre ha pasado, al final nuestros hermanos agricultores se han ido contentos, se han ido satisfechos porque han vendido todos sus productos. Esto es relativo y yo creo que principalmente acá los que van a ganar en el fondo y lo que queremos nosotros que ganen son nuestros hermanos agricultores y también las personas que vienen a comprar acá el mercado Santa Anita. Lo importante de estos mercados, señor Paul, es que la población va a encontrar precios a muy bajos precios. Claro, los costos son muy cómodos, acá no hay especulación de precios, lo que principalmente se tiene acá en el mercado Santa Anita, en el hipermercado Santa Anita, es una conversación previa con ellos. Por acá hay varias entidades involucradas, la Municipal Estatal de Morales, está también Agro Rural, está Foncodes, está el gobierno regional y está el Ministerio de Agricultura. Entonces estas diferentes entidades permiten que todos nosotros podamos tener la acogida y también que puedan tener nuestros agricultores un apoyo, un apoyo para que no especulen con los precios desde que traen los productos de allá. Ellos traen los productos, también se los apoya, vienen acá también cuando van a pernoctar también se los apoya. Entonces con la alimentación también los apoya Foncodes, entonces yo creo que esa platita que ellos van a gastar en sus pasajes, viáticos, todo, eso ya les queda a ellos, pero los precios no deben ser demasiado altos, sino un precio como ellos conscientemente deben de vender y también deben de ganar su platita. La población que viene, señor Paul, no va a tener esa desconfianza de contagiarse de la COVID, porque existe lo que es los protocolos de bioseguridad. Claro, acá justamente son protocolos ya determinados y establecidos por el gobierno central. El gobierno central establece, tú sabes, los mercados itinerantes no funcionan solamente en San Martín, sino funcionan a nivel nacional. Y a nivel nacional es de la misma manera, es igualito, es igualito la forma como se maneja, como se ve acá, es en otros lugares. Entonces los protocolos tienen que existir de bioseguridad, lavado de manos, mascarilla, también los indumentaria adecuada que tienen que tener nuestros hermanos agricultores. Y todo eso es el compromiso social que se tiene en el mercado santadita y el compromiso también cuando se une la parte pública con la parte privada. ¿Desde qué horas y los días que se va a desarrollar se va a tener ese mercado? Mira, prácticamente comienza a partir de las 7 de la mañana, eso es lo restablecido hasta las 2 de la tarde. Pero ellos pueden seguir vendiendo, no hay ningún problema. Y es el día de hoy y el día de mañana, también comienza a partir de las 6 de la mañana. El día de hoy han venido nuestros hermanos agricultores de San Martín de al lado. Y el día de mañana van a estar viniendo de Chasuta, nuestros hermanos agricultores también, para poder brindarles a ellos el apoyo respectivo, puedan vender sus productos y puedan tener la acogida con el público también. ¿Qué invitación al final, señor Toro? Mire, nosotros invitamos nuevamente a esta fiesta que tenemos acá en el mercado santadita, esta fiesta económica, para que puedan venir, puedan venir, puedan ver los productos, puedan cotejar precios en otro lugar. Y también puedan ellos disfrutar en familia este jueves. Sabemos que habrá inmovilidad posiblemente, pero nosotros estamos seguros que tener nuestra familia cerca, tener nuestras familias sanas, creo que eso ya es una bendición. Y pasar San Juan juntos, mucho más aún.